Hola Leslie Hola Leonard Leslie te quiero proponer un experimento Los gogles Ah si Leslie te quiero proponer un experimento Espera Quiero ver cuanto tarda en calentar mi sopa de fideos El hacer de yodo y oxigeno de 500 kW Yo lo se Como dos segundos 2.6 para mi estrone En fin Yo pensé en una exploración biológico-social Con una carga neuroquímica Oye ¿Estás invitándome a salir? Yo lo iba a representar Como la modificación de nuestro paradigma Colegio amistoso Agregando un componente diurno Pero no hay que confundirnos con la terminología ¿Qué clase de experimento estás proponiendo? En general se acepta un patrón en esta área Yo voy por ti, te llevo a un restaurante Luego ver una película Puede ser una comedia romántica Realizada con los talentos de Hugh Grant O Sandra Bullock Interesante ¿Estás de acuerdo en que la primera forma De evaluar el éxito o el fracaso de la cita Está basada en la reacción bioquímica Del beso de despedida? Latidos Feromonas, etcétera Mejor hay que estipular si la cita saldrá bien Con la variable clave ¿Al besarnos ahora? Sí ¿Quieres definir los parámetros del beso? Boca cerrada, pero romántico ¿Menta? Gracias ¿Quieres que cuente hasta el tres? No, tiene que ser más espontáneo ¿Tú qué dices? Tú propusiste el experimento Tienes que hablar de esto primero Está bien Teóricamente no está mal Técnica razonable No sentí la saliva Y del otro lado No sentí nada ¿No? No Bueno Gracias por tu tiempo A ti No te excité nada Sheldon Si tú fueras robot Y yo lo supiera Y tú no ¿Cómo te gustaría que lo dijera? Pues depende Porque Cuando Sepa que yo soy robot ¿Voy a poder manejar eso? Tal vez Aunque la historia de la ciencia ficción No está de tu lado Oye Te preguntaré algo Cuando Sepa que soy robot Voy a poder vivir Con las tres leyes robóticas De Asimov Tal vez Puedas vivir con ellas Ahora Sheldon Es cierto ¿Has lastimado A algún humano Por omisión O dejaste que lastimaran A un humano? Claro que no ¿Te has lastimado tú mismo O permitido que te lastimen Excepto en casos De que un ser humano Corra peligro? Pues No Es un robot puro Hola ¿Qué sucedió? Hace una hora Que no hay internet Además Tal vez Sheldon Sea un robot ¿Y cómo te fue Con Leslie? Ay Nos besamos Pero la tierra No se movió Ni un milímetro más De los diez mil kilómetros Que de todos modos Se iba a mover No Esto ya lo ha pasado Así que serán Dos semanas Patéticas De canciones De la infancia Y querré que vaya A las tiendas De mascotas A ver a los gatos Y no soportaré eso ¿Hay gatos De peluche? De la infancia De la infancia A ver a los gatos